Música Amigos, ahorita les vamos a enseñar como cocinamos el pescadito que saco Dani a continuación Aquí vamos a cortar lo que es el tomate Los ingredientes son tomate, chile dulce o pimiento Y se va a cortar la cebolla Aquí tenemos la cebolla Las naranjas agrias Lo vamos a hacer en una comida que se llama macum Ahorita les mostramos Aquí pusimos lo que es el achiote, comino, especias, ajo Y lo vamos a licuar con la naranja agria Esperen Vamos a licuarlo, este es el achiote Y ahorita lo vamos a licuar Y les mostramos Se corta la naranja Para ponérselo Yo utilizo un colador para que no se vayan las semillas Y pues no amargue lo que es el batido o el curtido, no se como le llamen Aquí usamos lo que es la hoja de plátano, se limpia y se le quita lo que es la parte dura Y ahorita se va a poner lo que es la bandeja Porque se va a cubrir el pescadito Aquí me están ayudando Porque luego yo rompo todas las hojas Aquí ya se puso la hoja, se le va a poner lo que es el tomate, la cebolla Como una capa con todo y el chile Y ahorita este, pues ya el pescado ya se curtió Lo pusimos a bordir, lo cortamos, lo limpiamos Vean el tamaño Entonces se van a poner las, la cebolla, el tomate, todo Pues para que agarre su saborcito Una vez que ya tenga todo le vamos a incorporar lo que es el achiote El jugo de achiote con limón, naranja agra y especias Se tiene que cubrir todo el pescado Pues para que tenga el sabor Veanlo, veanlo Ay que rico Esto es un manjar de dientes amigos Nosotros le conocemos como macum La verdad no se si tiene otro nombre Pero pues acá en casa así se le conoce Se le vierte todo lo que es el achiote por arriba, por abajo Ya se dio la vuelta Y ahorita vamos a continuar Ahora lo que hacemos es ponerle el perejil y cilantro por arriba Pues para que agarre el mejor saborcito Y ahora si ya se está cubriendo el pescado con las hojas Porque se va a hornear Lo vamos a meter al horno A 250 Aquí vamos al horno Directo al horno Aquí me ayudan La experta en cocina La que me ha enseñado a cocinar Bueno amigos ya está listo el pescadito Ya está cocida la carne Ya estamos checando Para que sea todo bien Y ahorita aquí quedo Miren Este es el pescado en macum Que rico Pues vamos a empezar a servirnos nuestros platitos Y a disfrutar Y pues así quedo miren Así está Y ahorita ya voy a comer Acá está mi platito con mi tortilla Una chelita Y pues eso fue todo amigos Aquí les dejamos las fotos del pescadito No olviden suscribirse y compartir Si les gustó Gracias y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!